Sexta maraclotte, aquí estamos, en un día perfecto para correr, y nada, a pasarlo bien hoy, ¿no, José? De lujo, un poco de humedad, pero bueno, bien, con amigos, a disfrutar de lo que nos gusta, y a darlo todo por lo que se pueda. ¡Dos, dos, tres! ¡Que venza la Nuestra Sistema Maraclotte! ¡Gracias! 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 ¡Venga, amigos! ¡Venga, campeonas! ¡Venga, José, muy bien, muy bien, José! ¡Carlos, venga! ¡Hombre! ¡Hombre, con quien nos encontramos! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Bien, aquí a pegar un vistazo a ver a los compañeros. A los compañeros, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Esta es de las carreras que está bien, porque uno corre, el otro anima. Sí, sí, la verdad que sí, además el pasaje es espectacular y se puede pasar aquí la mañana, pues, muy divertida, la verdad. ¡Muy bien, Jorge! ¡Chao! ¡Chao! ¡Venga! 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 ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Bien día bonito para correr, eh! ¡Sí, la verdad es que parecía que iba a llover, pero mira, al final se abre el afogito! ¡Muy bien, amigo! ¡Qué guay, ¿no? ¡A disfrutar del día, eh! ¡Sí, sobre todo! ¡Sobre todo! ¡Venga! ¡Venga! Tony, la primera vez que vamos a tiro de piedra el primero, eh! ¡A tiro de piedra, detrás del primero! ¡Detrás del primero! ¡Pero eso vamos hasta la cadera! ¡Aunque nos haya doblado! ¡Pero vamos detrás del primero! ¡Pero vamos! Llevamos un ritmo que si damos un apretón o lo cogemos, ¿no? ¡Hombre! ¡Es que no pueden suámola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Disfrutéu, chicuelos! ¡Venga, salva, gracias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que eso está hecho! ¡Ah, eso está feñado! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Super campeona! ¡Vamos! ¡Au, Pedro! ¡Ya está hecho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Berta, sexta maraclot, día para correr muy bueno, ¿eh? Sin sol, sin calor... No había mejor forma que empezar un domingo con un maraclot. ¡Molt bé! ¡Qué! Un sitio precioso para correr, ¿no? ¡El mejor de todos! ¡Molt bé! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, merci! ¡Adeu! ¡Que te salvas! ¡Te tocó! ¡Hola! ¡Hola! ¡Laura, segunda clasificada! ¡Ahora lo que he mirado! ¡Que sí, mujer, que sí! ¡Muy bien! ¡Laura, venga! ¡Ánimo! ¡Paseíto! ¡Un sitio de categoría para correr! ¡Perfecto! ¡Así que nada! ¡Y nada! ¡A la ciclista que te está ayudando! ¡Paseíto! ¡Es montañers! Quan baixem al Pla, no mos costa, eso. ¡Que vinga alguna costita! Eso no podes ser, tú! Tan planet, tan planet, 4 pedretes per ir al camí. I així d'allà. Mira, per a si moto mos agranar mes. Això? Per a si mos agranar mes. ¡Ale, Vicent! Y esto es una maravilla, Rosa, Alejandro, David por allí, aquí... Se puede hacer una entrevista a todos. Vaya que sí. En una entrevista, todos, a la primera. ¡Venga, chicos! ¡Venga, Rosa, venga, ánimo! ¡Venga, Rosa, venga, 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 venga! ¡No, Releu! ¡Así tenéis más! ¡Volve, volve! ¡Carlos, te pasa mi década de Releu! ...que acaba... ...y con eso es más chisco. ¡Altre Releu! ¡Esta es la experimenta de Javi y de Rafa! ¡Cárles, te pasa el Releu! ¡Y comenzó! ¡Campi Hatch! ¡Y que se más te invita a Javi de Modelo de Modelo de Modelo! ¡Campi Hatch! 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 ¡Enhorabuena!